Estamos aquí con Saúl Mundial, presidente, con licencia, nos encontramos en el mercado de abastos. ¿Cómo ha sido este trabajo en esta semana tan ardua, tan llena de política, de vinos y diretes? ¿Cómo se encuentra ahorita, Saúl? Muy bien, trabajando, seguimos trabajando. Estamos aquí en Vega de Calcas, aquí en el mercado de abastos, en Fresnillo. Estamos saludando a toda la gente, toda la gente de aquí de Fresnillo. Estamos continuamente, vamos a seguir trabajando hasta que haya la definición formal en nuestro estado. Yo espero que ya en estos días, estamos a horas de que se dé por ya la definición a la candidatura al Senado. Nosotros estamos tranquilos, estamos trabajando como es nuestro estilo, siempre seguir trabajando y trabajando. ¿Se siente orgulloso del trabajo que se ha hecho para usted llegar al Senado? Sí, por supuesto. Esto me ha permitido conocer más la problemática, las necesidades. A mí me da mucho gusto venir aquí, no nada más en Fresnillo, estamos en Guadalupe, en Zacatecas. Ahorita vamos a otra Vega de Calcas en Guadalupe y Zacatecas. Entonces estamos trabajando. Hace, en esta misma semana usted subió una fotografía a sus redes sociales donde se alzaban las manos los tres presidentes de Zacatecas. ¿A esta qué se debió? No, pues parte de las definiciones. Yo les agradezco tanto al presidente municipal de Zacatecas, al de Guadalupe y muchos presidentes que han estado al pendiente. Y la verdad tuvimos un encuentro por la zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe. Y que a mí me da muchísimo gusto que haya este tipo de encuentros. Siempre hay como una barrera en Zacatecas-Guadalupe y hoy todos juntos, como un solo equipo, porque hay buenos proyectos. ¡Gracias!